Hay una discusión de ayer, de antes de ayer, por el tema del famoso quórum. Si Blanquita, Rosy y Caserio dieron quórum o no dieron quórum. Bueno, a mí me divierte mucho porque yo escucho a todos los que denuncian. Y me puse a repasar anoche. No voy a hacer nombre para que después a la tarde me dejen el fin de semana tranquilo. No te llamen, qué caraduras. Pero para criticar en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida, si yo critico a alguien tengo que tener altura moral para hacerlo. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Si yo lo critico a Dante por la manera que cocina, al menos yo tengo que saber cocinar, mínimamente. Tengo que saber hacer, aunque sea un huevo frito. Entonces, si yo lo critico sin siquiera saber hacer un huevo frito, eso me quita altura moral para criticarlo. No debo criticarlo. Bueno, en la política pasa lo mismo. Yo la verdad que no sé si Blanquita, Rosy y Caserio dieron o no dieron quórum. La versión de ello es que cuando entraron ya había quórum, esto es para votar esta ley conflictiva, discutida, que se votó los otros días, ayer o antes de ayer. Yo la verdad que no sé si dieron o no dieron quórum. Lo que sí puedo decir es que la gran mayoría de los que critican también han dado quórum en otro momento para que se aprueben leyes de este mismo gobierno. Entonces, hay que tener altura moral para criticar. Si yo critico a la persona que da quórum a este gobierno por un proyecto conflictivo, no debo haber dado quórum para otro proyecto conflictivo en otro momento, porque si en aquel momento yo argumenté haberlo hecho por distintas razones, el que le odió hoy también puede haber argumentado razones. Y la democracia no es que yo te tengo que tirar una piedra porque vas a una... No, la democracia es la discusión de las cosas. Reitero, no sé porque no sé cómo se mide, ni se controla ese centro de dudosa credibilidad como es el Senado. La verdad que no sé cómo funciona, si el quórum, si va a entrar, si apretar el botón, si no sé. Bueno, sé que hay que reunir una cierta cantidad de números, de números, cantidad de senadores, de diputados, para que se dé quórum, para que se comience la discusión. Tiene que haber un porcentaje. Yo no sé si cuando entró Blanquita Rossi Caserio ya estaba el porcentaje. Eso es lo que argumentan ellos. Lo que pasa ahí es que para encontrar, me parece, altura moral, como explicás vos, dentro del mundo de los políticos, es como querer buscar una aguja en un pajar, porque la realidad es que todos los políticos en Argentina o se van cambiando de vereda, o se cambian de bando, el que en una época fue peronista, después es radical, después es kirchnerista. Digamos, es tan delgada esa línea entre los políticos argentinos. No sé si habrá muchos que tengan autoridad para evaluar eso. O critican hoy lo que después cuando asumen ellos, hacen ellos lo mismo que hacen ellos. Pero cuando no es tan, lo critican. Bueno, por eso, a mí me dio risa, porque si usted hace lo mismo que hice yo, busca los nombres de los que critican. Y las cosas que votaron en el momento que votaron, se van a sorprender porque ellos mismos también fueron criticados en su momento por haber dado quórum o por haber votado algunas leyes propuestas por el kirchnerismo. Entonces, me parece que es toda una farsa, una payasada y donde nos agarran por tonto a nosotros. Nos instalan discusiones por tonto. En vez de decir, bueno, no, miren, esta ley es esto, nos oponemos por esto, nos explican, le explican a la gente de qué se trata en términos simples, con argumentos contundentes. Y no el no porque no. Y no el no porque no. Hoy lo único que hemos escuchado es si Blanquita o Caserio dieron un quórum, pero nadie explicó las bondades o desvirtudes de la ley que se votó. Nadie le explicó finitos, suavecitos, fácil y digeribles a la gente una ley que es complicada. Hay que leerla dos veces, tres veces, hay que preguntar a la gente que es especialista para entenderla, etcétera. No, se dedicaron a eso. ¿Cuándo hicieron lo mismo ellos? Lo que pasa es que se dedican a hacer política en vez de dedicarse y acordarse que están al servicio del pueblo, que tienen que dedicar a lo mejor el mismo tiempo que dedican en tantos medios o dando tantas notas para criticar todo, porque los políticos critican todo de todos, de todos los bandos se critican todos mutuamente, en vez de tomar la actividad como una cosa más seria y más servicial, de explicarle a la gente de qué se tratan las cosas, como bien decís vos, en vez de ponerse todo el tiempo la gente. Yo pienso en los jóvenes, ¿qué imagen tienen de los políticos? Que se la pasan peleando, se la pasan criticándose. Si vos fuiste, si no fuiste, si viniste, si dijiste, si hablaste, si no hablaste. Pero dedican tanto tiempo de sus vidas y de su vida laboral y mediática a hablar de eso, casi como en la farándula, si tú pones a ver. Sí, más o menos. Se han farandulizado tanto en esta manera de tratarse que a la gente poco y nada le queda claro de qué hacen por nosotros. No se han farandulizado, están farandulizados. El programa político por excelencia hoy es el de Tinelli, por lo tanto están farandulizados. Viste que ahora aparecen legisladores detrás de cámara, y Tinelli saca, está el legislador tanto que me vino a ver. Esas cosas tampoco son espontáneas. La gente tiene que saber que el legislador tanto está ahí porque pagó para estar parado ahí atrás. Y se dan a conocer en un programa como el de Tinelli. Tal cual, falta que se pongan los tacos como Tinelli anoche y de ahí la completan. Yo sufrí tanto con eso. No, no, en serio, sufrí con... Con el Fem Style. Sí, no, 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 por Navarrete sufrí. Por Navarrete. Por Navarrete. Se me va a caer el gordo. Pero ¿por qué lo agarran siempre? Bueno, señores, 9 de la mañana con 22 pacientes.